Ahora nos trasladamos al kilómetro 23.5 Carretera al Pacífico, específicamente en la Hacienda Malena, donde se está construyendo una pista de BMX como parte de un proyecto en pro del ciclismo. José David Cabrera, encargado del proyecto, nos da más detalles. Tomamos la decisión de hacer una pista nueva para tener más campo deportivo aquí en Guatemala, entonces una está en Frejane, la otra para que esté aquí, entonces practica una parte de Guatemala que no puede llegar hasta allá por el tráfico, lo tarde que se hace, entonces tomamos la decisión de hacer prácticamente una pista de BMX y un complejo deportivo, lo que es MTB, BMX, hay planes de hacer una de downhill, entonces hay que hacer más que todo llegamos aquí a esta zona. Tomamos la decisión porque la bicicleta está agarrando mucho auge aquí en Guatemala, está creciendo mucho, ya estamos viendo los colazos, como hay bastante personas, la gente quiere hacer BMX, quiere hacer bicicross, quiere hacer BMX y de calle, le gusta mucho el downhill, van a nación, hacen downhill, entonces más que todo es eso, la gente quiere hacer el deporte, hay zonas peligrosas, entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es un lugar sano, que no es peligroso, es muy sano para tú venir a conocer la hacienda, conocer el circuito, agarrarlo familiar, hay parque para niños y es eso, más que todo, que tengan un lugar sano en donde compartir y que sepan que no le van a pasar nada. Mira, nosotros tenemos pensado terminar esta semana 6, 7 de diciembre y la pista esté lista, ahorita la tenemos como un 20, 30%, estamos terminando a adecuar la salida con las medidas que son, tenemos un peralte hecho, tenemos el segundo peralte hecho, nos faltan dos más, que es un peralte doble que va en la segunda recta, el último peralte nos falta hacerlo, y ya comenzar a hacer los saltos, ya la pista prácticamente está a su nivel, solamente es determinar peralte, determinar salida y comenzar a hacer salto, hacer vaciados de cemento en la salida y hacer vaciados de alfalto en las curvas, esperamos que máximo el 15 de diciembre ya tener la pista adecuada para entrenar, tomamos la decisión de llegar a la federación, plantearle lo que se estaba haciendo y eso, ellos nos dieron las medidas UCI, lo que es partidor, lo que es la pista, todo para hacer una pista a nivel internacional de cuando queramos tener un evento internacional que mediante Dios lo queremos para 2016, los jueces vengan y no tengamos que hacerle ningún cambio porque tenemos una pista adecuada para un evento internacional, prácticamente eso es lo que se quiere, darle a Guatemala o regalarle a Guatemala esto, o sea, un complejo deportivo totalmente profesional que creo, si no me equivoco va a ser el único en Centroamérica, no sé si la pista de Guadalajara creo que cuando el centroamericano del año pasado, hace 12 años, lo hicieron, pero esta va a ser una de las mejores pistas de Centroamérica o la mejor pista de Centroamérica, si mira vamos a, se tiene la idea de crear dos tiendas de bicicletas, una en Guate y una en Amati, no le voy a comentar la marca, pero si vienen cosas buenas para lo que es el deporte en Guatemala, más que todo el BMX, precios súper cómodos porque sabemos los bolsillos de las personas como es, entonces unos precios que sean adecuados para tú poder practicar el deporte, o sea, precios justos para poder hacer bien la disciplina, las tres disciplinas lo que se va a hacer aquí en Malena. Estamos publicando, o los invito para que sigan nuestra página en Facebook Malena Bike y Hacienda Malena, ahí estamos publicando prácticamente todos los días lo que es el, lo que son las fotos, lo que se está haciendo aquí en Malena con, en el sentido de las bicicletas, de lo que es los circuitos, lo que es el BMX y los invito también a visitar aquí la hacienda, a visitar el proyecto, estamos en el kilómetro 23.5 al Pacífico, entre planes de Bárcena y Amatitlán, son todos bienvenidos aquí a Malena, a la hacienda. Nosotros nos encontramos ubicados en el kilómetro 23.5, carretera al Pacífico, este, la finca se ha dedicado desde hace ya varios años a lo que es minería de construcción, en lo que son materiales más que todo arena blanca para la elaboración de área de, de bloques de construcción. Este, hoy estamos cambiando un poquito el tema en lo que son áreas ya explotadas y se ha determinado como partes ecológicas y hoy pues estamos haciendo el primer recorrido de bicicleta de montaña y esto viene a darle un cambio fuerte a la finca y esperamos que siga así aquí en adelante. Tenemos un proyecto también de bicicross y de BMX y hacer una pista de BMX, esperemos que aquí en adelante sigamos trabajando en partes ecológicas y también áreas recreativas ecológicas para la gente que vive cerca del sector. Estamos entre Villanueva y Amatitlán y es un sector que ha crecido mucho en población, entonces tenemos un lugar más para recreación y distracción. El evento prácticamente es un paseo, lo decidimos colocar en personas de 10 años en adelante, un nivel intermedio, pero decidimos también ponerlo principiantes, porque no es un circuito difícil, no tiene personas difíciles, son 2 kilómetros punto 680 metros solamente de subida, en bajada prácticamente lo mismo y no tiene ninguna dificultad. Invitamos a todos que la finca Hacienda Malena tiene las puertas abiertas para todos los ciclistas que quieran entre semana, fin de semana, venir a conocer la finca, visitarla, pueden venir acá y practicar. ¡Gracias! 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 Una experiencia muy bonita, una subida bastante exigente, con inclinaciones muy complicadas y la arenita, la tierra suelta la hace aún más interesante, pero el descenso es el premio, como decimos. Muchas gracias a los patrocinadores, al coach, les agradecemos y esperamos estar otra vez aquí con ustedes y después de esto pues a darle duro al pedal. La verdad que unas subidas bastante exigentes, como decías, arena suelta, la lluvia de ayer también lo hizo un poquito con más dificultad, pero una bajada increíble y el paisaje pues no llegamos y a darle duro al pedal. Muy bonito, espero que sigan haciendo actividades así y a darle duro al pedal. Yo pertenezco al colectivo Guatemala Marapedal, hoy me hice presente hasta la hacienda o finca Malena, con un recorrido de 7 kilómetros, 3 subidas, 3 kilómetros de subidas muy duros, pero una bajada impresionante. Los invito a que visiten la hacienda en el kilómetro 23.5, carretera del Pacífico, donde gozarán de un bonito recorrido y unos muy bonitos paisajes. En esta ocasión nos hicimos presentes acá a la finca Malena para poder disfrutar el recorrido y así inaugurar esta pista. La verdad unos paisajes muy impresionantes y una compañía muy bonita. La verdad una muy buena experiencia y los invito a que visiten la hacienda para que puedan disfrutar también esta muy buena experiencia y a seguir pedaleando. Queremos darle las gracias a duro al pedal por transmitir el evento, estar con nosotros en todo el recorrido, energizante Power Yuju con el señor José González, a la hacienda Malena por abrirnos las puertas de la finca, de la hacienda para hacer este evento, revista Motovici que estuvieron con nosotros, sentó el apoyo vía internet y eso. Muy agradecidos, de veras espero que agradecer a todos los participantes que vinieron, que puedan venir en otra ocasión cuando hagamos el segundo recorrido. Conmigo, José David Cabrera, tienen un servidor aquí que los puede ayudar en todo sentido, en la hacienda, en el circuito. Iniciamos este programa en la pista de BMX Malena Bike, donde pudimos conocer parte de la selección de bicicross que estuvo participando en el campeonato latinoamericano de Perú. Ellos son Nicole Custodio y Marisa Méndez, que quedaron como subcampeonas latinoamericanas en sus respectivas categorías. Por su parte, Andrea González y José Barrera, quedaron entre los primeros ocho mejores de Latinoamérica. Hola amigos de Duro al Pedal, mi nombre es Marisa Méndez, tengo 21 años, corro categoría de élite femenina en Guatemala. Yo me inicié a los seis años en este deporte por mis hermanos, que siempre fueron mi ejemplo a seguir, y por ellos comencé en esto. En este año, quedé subcampeona nacional en el nacional. Fue una competencia bastante dura, pues estuvimos competiendo bastante con relación a los puntos, estuvimos muy cerca de llegar al primero, pero el otro año nos irá mejor. Este año tuve la oportunidad de participar seis fechas al nivel latinoamericano, dos en Chile y cuatro en Perú. Pues mi nivel en Chile al principio fue bastante bajo, pero siempre fuimos entrenando bastante para llegar a mejor. Ya en Perú estas últimas dos fechas, con la ayuda de nuestro entrenador José David, pues llevamos a tener el subcampeonato. Pues lo más difícil de estas competencias fue ver el nivel que tienen los otros países. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de correr contra Chile, contra Brasil, y bueno, definitivamente Guatemala tiene nivel, pero no podemos comparar el nivel que tienen los otros países. Y con relación a eso, Guatemala ha subido bastante su nivel con los entrenos que hemos tenido. La verdad estoy demasiado contenta con los logros porque nunca me imaginé llegar a un latinoamericano y ganarlo como subcampeona, pero ahora el enfoque del otro año es llegar a ser la primera. Quiero agradecer primero que todo a mi familia, a mi entrenador José David Cabrera, a mis patrocinadores de Mekshop, que gracias a ellos estoy aquí. Quiero también agradecer a la gente que se ha interesado en el bicicross, como la Sienda Balena, que nos está apoyando con una gran pista de bicicross. Yo compito en la categoría 7 a 8. Dos veces he ido. En la primera fecha me tocó tercer lugar. En la segunda, cuarto, en esta carrera, lo que más me costó fue competir con niñas de 11 y 10 años. Quiero agradecerle a mi papá. Hola, mi nombre es Andrea Carolina González García. Compito en categoría 14 años y yo inicié a los 13 años y fue cuando fui a una competencia de mi hermano y me gustó y comencé a practicarlo y sentí que ese era el deporte que yo quería hacer. Me gustan las técnicas que tiene este deporte, los saltos y toda la adrenalina que uno siente. Entreno el lunes, miércoles y viernes, como aproximadamente cuatro horas. Pues mi último campeonato latinoamericano en Perú, siento que me fue muy bien, de mi entrenamiento y todo, logré agarrar un buen puesto entre las ocho mejores. Competí contra Bolivia, contra Perú, contra Colombia, competí contra Chile. Bueno, seguir entrenando para poder mejorar y poder llegar a ser la campeona de Latinoamérica, del mundo y de donde se pueda. Quiero agradecer a mi entrenador José José David Cabrera por su apoyo que me ha dado, a mi familia también por el apoyo y a los dueños del Club Malena por dejarme entrenar en su pista. Pues empecé a los seis años y mi papá me llevó a una pista de bicicloss. Fui intentando y me gustó, pues en la primera fecha lo que más me costó fue la final. Quiero agradecerle a mis papás, a J.D. y a Siendo Malena.